Algo que deseaba yo, de que dijeran, ¿sabe qué? Sí, el doctor es culpable. Eso yo quería. Y eso se logró, gracias a Dios. Y que mi hija la tengo, que eso es lo más importante de todo. Una condena que llegó después de ocho años. Su hija, Marisol Reyes, tenía 39 cuando decidió someterse a una cirugía bariátrica para vencer la obesidad. Sin embargo, todo terminó mal. Ella llegó de urgencia a la misma hospital militar donde se había operado. Y ahí se dieron cuenta inmediatamente que estaba filtrando, que se había producido una deslicencia, ¿cierto? Y todo filtraba su cavidad abdominal y tenía una peritonitis y tenía problemas en el riñón. Una mala sutura gástrica terminaría con Marisol al borde de la muerte. Un diagnóstico tardío y un alta precoz. A cargo del médico cirujano Carlos Olivares Mardones, responsable de la cirugía bariátrica, a pesar que la mujer presentó molestias tras la operación, igualmente el facultativo resolvió enviarla a su hogar. La Corte de Apelaciones consideró que su actuar fue negligente. Dando lugar a la demanda de indemnización de perjuicios a la que nos estamos refiriendo, en la que se condena al médico que practicó la cirugía bariátrica, el doctor Olivares Mardones, por las consecuencias provocadas por lo que se estableció como negligencia médica. Desde el 2012, Marisol se ha debido someter a diversas cirugías. Hoy sufre un trastorno cognitivo-comunicativo y difonía moderada severa, a lo que a sus 43 años de edad la obligaron a jubilar por invalidez. Muy duro, hemos luchado mucho, con mi marido los dos al 100% Marisol. Para lograr esto, porque esto no se logra fácilmente. Una lucha que llegó a su fin el pasado 30 de octubre, con una condena por más de 760 millones de pesos en contra del médico cirujano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!